que no tiene mucha dificultad defensiva, pero que tampoco está muy brillante en ofensivas y por eso de ahí que no pudiéramos marcar. Y lo último por mi parte, la plantilla, ¿cómo llega? A nivel físico cansado, pero de la Copa es verdad que al final se salió sin ningún problema y los tocados que tenemos ya, que nos viajaron a la Copa. Bueno, yo ni me pienso que pueda haber nadie cansado. Es que no tenemos tiempo de estar cansados. Y yo creo que hay un punto de inflexión. La Copa te ha enseñado a ganar un partido, sufriendo también. Indudablemente, cuando estás en una situación como la que estamos, se sufre, es normal. Pero yo creo que, lo que dije antes, hay que tener muchísima fe y creer muchísimo en los jugadores que tenemos y en que vamos a ser capaces de darle la vuelta a la situación. ¿Qué partido esperas? Bueno, yo me gustaría, me gustaría, a mí me gusta llevar la iniciativa del juego y llevar el ritmo del partido. Ahora bien, sabiendo de las dificultades que te plantea un rival como el Atlético de Madrid, que tiene futbolistas muy buenos y que va a intentar ser protagonista de él y quitarte el balón. Vamos a intentar, que no se sienta cómodo, vamos a intentar ser un equipo muy impresionante y vamos a intentar ser un equipo que juega en campo rival. ¿Un partido un tanto especial para ti por haber estado en la casa de los Jelancas? Bueno, más que nada, partido especial porque mi presentación aquí, con nuestra afición, un tanto especial que sepa que se hace algún partido. Porque si estén tan activas como el Atlético de Madrid y cumplen en medio para ti, los Jelancas. ¿Un tanto especial para ti por haberas prop comparable algúnacio?